Hola amigos como estan? Espero que bien y en este video les vengo a traer información sobre la nueva actualización campo de hielo Y este ya esta disponible para todos de forma global, Android y PC, ya pueden descargar y disfrutar de todo este nuevo contenido Bueno amigos, ya que tanto estaban esperando, meses, días, pues llego el momento de disfrutar todo este contenido Y tenemos mucho, porque tenemos un nuevo pase, beneficios, eventos y también pues obviamente todo el nuevo bioma que podemos explorar en supervivencia Así que amigos, ahí tienen tarea, además que voy a estar subiendo mucho contenido de esta nueva actualización Para que todos estén atentos a las guías y pues tutoriales e información de todo el mini world Y bueno, hoy vamos a hablar sobre tres temas, el primero es sobre otra actualización que va a salir en diciembre Y ya vamos a hablar más o menos lo que puede salir Este, lo otro es sobre como conseguir una skin gratis y permanente Que pues la están dando en beneficios y les voy a explicar todo eso Y por último vamos a ver un poco la nueva actualización pero con rayos RTX, vale? Que están muy muy genial Este, si quieren ver más sobre la actualización, vean un video que yo subí hace como tres días, cuatro días Sobre esta actualización Así que amigos, vamos a hablar sobre esta información Primero, la actualización ¿Cuál? Bueno, en la versión china tenemos varias configuraciones y cosas que están agregadas hace tiempo Y pues nosotros en esta actualización no la recibimos porque pues hay que esperar unos cuantos meses, vale? Tal vez uno o dos meses que sería ya diciembre Y este, serían sobre las nuevas armas Son muchas armas y también dinosaurios Así que todo esto vendrá más adelante También viene una configuración muy pero muy buena para los creadores de mapas Y para las personas que se quieren divertir ¿Por qué? Va a cambiar muchísimo Va a avanzar bastante la creación de mapas con todas estas herramientas que van a dar Sería armas nuevas, dinosaurios que se pueden personalizar Se pueden montar, se pueden hacer muchas cosas Se pueden hacer batallas muy épicas Y la configuración que sería cambiar todo el ambiente del juego Tal vez colocarlo en blanco y negro el juego Lo pueden hacer con esa configuración Que si quieren cambiar el cielo, lo pueden hacer El cielo de un arcuíris Todo eso se puede personalizar Y también colocar imágenes dentro del juego Todo eso se puede agredar Y eso está en la versión china Cosa que recibí información de que en diciembre va a salir tal vez esa actualización Así que amigos, ahí tenemos muchas cosas por mirar Si no sabe de qué estoy hablando Pues mira mis anteriores videos Donde enseño la actualización de los dinosaurios Bueno, eso va a llegar a nosotros Pero no en este momento Va a llegar en diciembre o en enero Así que ahí tenemos otra actualización más Vamos a hablar ahora sobre la skin permanente En beneficios tenemos regalitos Vamos a inicio de sesión continuo Y por acá pues iniciamos 10 días continuos Vamos a recibir 210 fragmentos de esta skin llamada Q Que es la chica leopardo Vamos a recibir también skin de Kaka y Nini por días Fragmentos, ropa permanente y experiencia Así que son buenos regalos por iniciar sesión nada más No deben jugar, no deben hacer nada Solo entran al juego con internet y listo Así por 10 días continuos y vas a recibir la recompensa Pero esto no alcanza para poder conseguir la skin Porque son 500 fragmentos y pues solo tenemos 210 Vamos a recompensas de multijugador diarias Y aquí nosotros debemos hacerlo todos los días Para poder conseguir los 300 fragmentos que faltan aproximadamente Y bueno iniciamos el día de hoy a recolectar estas misiones Y es entrar en multijugador ¿Qué es? Entramos a multijugador y entramos a cualquier mapa Y esto lo vamos a hacer 5 veces todos los días Vamos a esperar un momento Esperamos, esperamos, esperamos Y luego salimos Ya con esto es suficiente Vamos a beneficios, recompensa diaria Y ya lo tenemos 2 veces Ahora me faltan 3 veces para completar las 3 misiones Y de esta forma recibimos 15 fragmentos todos los días Que si lo multiplicamos por 20 Ya esos serían 300 fragmentos Y listo amigos Ya con los 500 fragmentos Podemos tangiarla en la parte de tienda Skin y pues la gustamos Está bien bien abajo Ahora Si digamos que tal vez no hiciste las misiones Y te faltó algunos días Porque se te olvidó alguna cosa Tenemos la parte del evento de tesoro de campo de hielo Y aquí pues en recompensas podemos tangiar Algunos fragmentos Los que nos falten Para poder obtenerla totalmente gratis Si tal vez no quieres gastar Si tal vez no quieres gastar nada de aquí Pues vamos a evento Premios diarios Y aquí todos los viernes Te van a retarar 20 fragmentos de esta chica Así que si o si vas a tener esta skin Pero por favor Haz las tareas Y así la vas a obtener Porque si no haces las tareas No vas a recibir nada Hablando sobre eventos El día de mañana Voy a subir un video Y también mapa Para poder hacer Todas esas misiones Diarias Y fácilmente Ya que lo estoy preparando aquí Ya la mayor parte Lo he hecho Falta organizar Algunas cosas Y termino el mapa Para que ustedes puedan hacer Todas esas misiones Todos los días Y fácilmente Y recibir Ropa Y skin permanente Que luego lo voy a explicar Este Mirando esto Iniciamos la actualización Muy bien Porque tenemos Muchas recompensas Muy buenas Una skin permanente Información Sobre otra actualización Que se viene muy pronto Y además Vamos a ver Algo muy increíble Vamos a entrar al juego Y vamos a ver Lo hermoso Que se ve El juego Con RTX Que luego Haré un tutorial Para las personas Que tienen PC Y puedan utilizar Lo mismo En tu PC Y puedas disfrutar Todo Esta locura Que se puede ver Dentro del juego Bueno En este momento Así se ve el juego Con Los gráficos Falta la niebla Y ya está hecho Así se ve el juego Normalmente En una persona Jugando En Android O PC Pero si luego Activamos Los rayos RTX Es increíble Cambia totalmente Y pues Mira que Se ve Muy Pero muy Hermoso El juego Si sabemos Que tiene unos Cuantos errores Pero bueno Poco a poco Lo irán Actualizando Y luego Pues tendremos Una versión Mucho mejor Wow Mira como se ve Esto Mira como se ve Es muy bonito La verdad Que me encanta Mucho La verdad Todo se ve Muy hermoso Y aún Y aún falta Ver como es La lucha Contra el jefe Con estos Rayos RTX En realidad Luego haré Otro video Utilizando Estos RTX También luchando Y todo eso Mostraré lo más Bonito del juego Con esto Y también voy a tomar Muchas fotos Además de que Vamos a ser directo Jugando Varios mapas Con suscriptores Y así podemos Disfrutar el momento Y tomarnos Unas cuantas fotos También Así que amigos Mira lo hermoso Que se ve Ahora vamos a ir A donde está el jefe A ver como se ve Cuando me impresionó Con esto No es por poca cosa En serio Que mira Se ve Muy genial Y la aldea Como se refleja Los bloques Wow Es muy bonito Jugar con todo esto Ahora si Nos vamos Para la montaña Y vamos a ver Como se ve El jefe Vamos a luchar Contra el troll De hielo Bueno Nos encontramos Aquí Y mira Que bonito Es una batalla Épica Y hermosa Al mismo tiempo Vamos a esquivarlo Los golpes Vamos a ver Golpea Y pues yo le pego Unas cuantas veces Esquivo Y pues todo Muy hermoso La verdad Mira el reflejo Del jefe Excelente trabajo La verdad Me encanta muchísimo Así que amigos Luego voy a subir Muchos videos Sobre Estos rayos RTX La verdad Son muy hermosos Tienen muchos errores Pero igual Es disfrutable Al mismo tiempo Y no es un proyecto Que está hecho Por Miniwar Sino que es por un jugador O bueno Por personas expertas En esto O bueno Más o menos Y bueno amigos Espero que les guste Toda esta información Nos vemos en la próxima Con más contenido Y más días Información De todo el juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!